Bienvenidos a la escuela Francis Collins. No hay que olvidar de saludar codito con codito, de tener una buena alimentación y una buena hidratación en casa. Hoy nos vamos a poner de pie y vamos a hacer el calentamiento al compás de esta música. Te invito a que te pongas de pie y vamos a comenzar a trotar en nuestro lugar. Muy bien. Vamos a levantar las rodillas. Un, dos. Separamos, hacemos laterales. Separación de pie y lateral. El al final. Bien, palmas de la mano a la altura de la cintura, movemos el cuello. La cabecita. Forma tributada. Ahora adelante y atrás. Brasos, tirados. Muy bien. Mucho trabajo. Te recuerdo que el día de hoy tenemos una nueva actividad, como ya lo dije, que tiene como nombre Aprendo a Realizar Polantines hacia la parte delante. Yo lo voy a explicar y tú en casa lo vas a ejecutar con el apoyo de papito o de mamita. Si es que no lo puedes hacer solo, ¿sí? Lo que yo tengo que ver en tu evidencia es la forma como lo vas a realizar. Vamos a ubicarnos en la parte inicial. Ya tengo distribuido mi material. Son mis colchitas o mis colchones. Y estoy poniendo encima mis colchitas, ¿sí? Tú en casa vas a acomodarte. Te vas a colocar de rodillas. Las palmitas de la mano las vas a colocar en la superficie de la colchoneta. Vas a formar la siguiente figura. La vas a colocar y vas a colocar la cabecita, ¿sí? La cabecita. En eso. Muy bien. Te paro los bracitos. Y con el apoyo de mis piernas voy a girar hacia adelante. Recuerda que no debes despegar el mentón de la altura del pecho. ¿Listo? Junto. Te paro. Y me pulpo. Muy bien. Buen trabajo. Tú en casa lo vas a hacer mucho mejor, ¿sí? Quiero felicitarte por el buen trabajo que estás realizando en casa y por el envío de tus evidencias. Recuerda que después de cada actividad debes de lavarte correctamente las manos. Asimismo, recuerda que Dios te quiere mucho. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima clase. Adiós. Adiós.